Hola que tal fanáticos de la lucha libre chilena les habla el dos veces campeón de los cerros de Valparaíso Lucha Libre y dos veces campeón nueva frontera de NAR Natalia Arturo Bencochea más conocido como Mr.NAR y bueno, vengo de una lucha bastante complicada una defensa de mi título a través de Breaker, Demonio Gimmy y Gaspar y me he dado cuenta que todo gira alrededor de este título en Valparaíso Lucha Libre hay un tal compadre que se llama Ray Manson Manson, no sé como se llame ese pero yo sé compadre y le tengo sangre en el ojo porque él me rompió un dedo de la mano y aparte de hacer esto, me quiere quitar mi título así que Manson, yo a ti te voy a matar pero bueno, dejemos eso de lado quiero dar un afectuoso saludo al programa que vale muchas gracias por cubrirnos y aguante la lucha libre chilena